1, 2, 3 acción ¿Cómo te llamas tú? Abel ¿Y quién eras tú? El chef ¿Y qué vamos a hacer hoy, Abel? Una arepa de colores divertida ¿Cuáles son las cuatro de esas? Son los sabrosos, se huele a verano Abel, ¿y a ti te gustan las arepas de colores? Sí ¿Y qué color vamos a hacer la arepa hoy? Morado, naranja y verde Ok, ¿cuál es la primera arepa que vamos a hacer para hoy? Remolacha Con remolacha, qué rico la remolacha ¿Qué es esto? Harina Harina de maíz, excelente Entonces, con la taza medidora Agregamos un poquitico de harina de maíz Un granito de... ¿Tú sabes que le podemos poner también un poquito? A ver, un poquitico nada más Ahora vamos a hacer arepas de qué color? Verde de espina Excelente Entonces, bueno, aquí está color verde Y además tiene muchísimos nutrientes Excelente Un poquito de sal A ver, ya tenemos lista la masa Muy bien Entonces ahora no solamente nos queda la... Zanahoria ¿Qué viene primero? ¿Qué viene primero? Ahí viene ahora... Zanahoria Vamos a empezar con la naranja ¿Te parece? Un poquito más de forma Yo voy a dejar de poner la naranja Tómalo aquí Volteala Y una verde Y ahora falta... Ahora falta una de colores A ver, vamos... Vamos a darle vuelta aquí Vamos a por... Ahora me la das Mira, se parece un... ¿Puede sí? ¿A ti te gusta el queso, verdad? Sí Ok Vamos a invitar a la gente Que no conoce la receta Del queso leñado Que la visite Que lo vea En nuestras redes sociales ¿Sí? Dale like Comenta todos mis videos Muy bien Agarradate Como compres